Ok, este es un super boliche cuando vos vas y no te dejan entrar al pato Vilca y dice No, vos sos muy flaquito, mi güey Vos sos menor No, pero... ¡No, loco! ¡Acá tengo mi ocupito, loco! ¡Déjame pa' allá, loco! ¡Loco! ¡Déjame pa' allá! Vas a pasar, sí, sí ¡Loco, qué mala onda! ¡Yo soy Jorge! Tomá, que Jorge Pero soy de gamer, bueno, ahí tenés que prestar otro consejo Me are the champions, my friends And we'll keep on fighting